En pleno 2018, en Morelia existe un lugar que te hace viajar en el tiempo, gracias a su ambiente histórico, pero sobre todo por los productos que preparan y venden ahí, los tradicionales dulces morelianos del Museo del Dulce. Con una variedad de más de 100 dulces diferentes, todos alojados en una casona del siglo XVIII, existe uno que destaca por su historia y que se ha vuelto tradicional de la ciudad de Morelia, el ate de Membrillo. Con una historia que se remonta a la época prehispánica y cuya receta fue traída por los españoles, se terminó mezclando con la gastronomía prehispánica y esto dio a pie a la creación de la cocina mexicana. El ate, dulce más característico de Morelia, puede prepararse en casa, sin embargo, su método de cocina artesanal es toda una cultura antigua. Sus herramientas son un cazo hecho totalmente de cobre y una pala hecha de madera, y sus ingredientes son pulpa de Membrillo y azúcar. Dichos ingredientes deben mezclarse en cantidades iguales, es decir, por cada kilo de pulpa se debe añadir un kilo de azúcar. Por otro lado, el cazo de cobre es la herramienta ideal, ya que es un gran conductor de calor, además de que no guarda olores ni sabores y es un antidealente natural. Una vez se tiene todo listo, el cazo se calienta y los ingredientes se mezclan en él. Es entonces que se revuelve durante dos horas y media con sus debidas precauciones. Una vez hecho esto, la mezcla se deja orear para que esta cuaje de un día para otro. Una vez pasado este lapso de tiempo, el dulce está listo para ser degustado. Membrillo, guayaba, tejocote y perón, estos son los sabores que el dulce más tradicional de Morelia puede tener y con los que ha encantado a los michoacanos durante siglos. ¡Gracias!